Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, continuando con los diferentes planes de obra que se vienen realizando en el hospital a través de todo el año, una de las nuevas oficinas que se va a poner en funcionamiento a partir del día de hoy consiste en poder tener específicamente un registro de los nacimientos que se hacen dentro del hospital con dos personas a cargo del Registro Nacional de las Personas y para tal fin se ha dispuesto una sala dentro del propio hospital. Va a estar acompañado por dos personas que van a cumplir diferentes horarios, pero luego obviamente que no están permanentes sino que se retiran a cumplir con otras funciones. Entonces lo que queremos dejar hoy inaugurado es esta sala que realmente es un lujo, ojalá todos tuviéramos una sala parecida, así que bueno, están todos invitados que puedan pasar acá. Bueno, nos llegó a nosotros la inquietud de abrir una delegación en el hospital, pues nos concurrimos acá, hablamos con los directivos, los cuales nos atendieron de forma maravillosa. En primer término, no disponíamos de un lugar físico para poder instalarlo, pero hoy por hoy tenemos este hermoso lugar que ha sido convencionado para nosotros para que podamos entender. En realidad, la finalidad es garantizar la identidad del recién nacido, o sea, cuando la mamá da luz en esta institución, saldrá de aquí con su bebé ya identificado. Después pasará a nuestra oficina de Alcina 476 para hacer su DNI. Y nada más, me queda que agradecer a los directivos y a toda la gente del hospital que nos ha atendido de forma maravillosa y nos ha abierto sus puertas para que podamos realizar una tarea realmente importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, en realidad es que ustedes vinieron a pedir, el ministro en su momento, esto es un plan que en realidad no solamente abarca en Medipú, sino en toda la provincia de Buenos Aires, que todos los hospitales puedan tener la oficina de lo que se llama, para anotar la gente que nace. Así que bueno, obviamente nosotros estuvimos de acuerdo, obviamente porque también es muy importante que todas las personas que nacen acá en Medipú, realmente tengan esta facilidad que se les da para que se puedan inscribir acá. Así que bueno, firmamos el convenio con el director en la plata y obviamente, bueno, obviamente nos pusimos a trabajar con la oficina, obviamente ahí estuvo el doctor viendo en qué lugar lo podíamos poner, obviamente todo el equipo del hospital, no solamente del hospital, sino también de horas públicas, que fueron todos los que hicieron la obra, obviamente acondicionaron el lugar, lo pintaron, y bueno, hoy vamos a estar inaugurando este rincón, como se llamaría, de esta oficina, y bueno, para nosotros es muy importante porque es la inclusión, es tener la importancia de que todos los niños que nazcan en el hospital se puedan inscribir en esta oficina y no tienen que salir hacia otro lugar. Así que bueno, feliz a seguir trabajando, bueno, agradecerles a todos por estar acá y obviamente, darles la bienvenida, porque ahora van a otra parte de lo que es la... va a estar en el hospital, así que bueno, vamos a hacer más en el hospital para trabajar todos por la salud de los niños. Van a ser controladas. Y sí, madre. Así que bueno, vamos a proceder a la inauguración. ¡Más felicidad! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que realmente estamos trabajando fuertemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Use el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.